Distintos movimientos comunales se mostraron preocupados ante estas enfermedades, pues afirman que son consecuencia de los problemas en el entorno social, como la falta de acceso al agua todo el día, baja construcción de calles en áreas rurales, preocupación por problemas económicos que vive la mayor parte de la población nicaragüense. Todo esto influye en el empeoramiento de la salud. Al tema de la salud está vinculado totalmente la institución del agua, o el tema del agua como factor clave para la salud, o el tema de la alimentación nutricional, o una alimentación sana, o por ejemplo el tema de los caminos, es decir, la salud es un derecho, un elemento tan importante que te vincula con todo, para efectos de que desde la respuesta social, ya no digamos desde la respuesta institucional, se vayan mejorando las condiciones de vida del país y de la población en general. En ese orden, el mapa se constituye una herramienta clave para la red comunitaria, en tanto vos tenés ahí esa fotografía frente a la cual actuar, pero fundamentalmente actuar en la prevención, en educación comunitaria y en evitar que hayan más enfermedades en el país. Es en los problemas sociales, los problemas sociales llevan a problemas psicológicos, los problemas psicológicos llevan al descuido personal, al descuido individual, al descuido familiar, social en general. Los problemas conllevan a que las personas entren en depresión y no se preocupen por las cosas que son importantes en la vida, como son la salud, ya sea por pobreza, por no tener dinero, por no saber cómo pagar la cuenta del gas, o por problemas familiares, por problemas sociales, no importa la causa que sea, todo eso nos lleva a que las personas vivan con un estado de depresión. Las cifras del mapa señalan que el año pasado 172.681 personas padecieron hipertensión arterial, lo que representa una tasa de incidencia de 267.3 por cada 10.000 habitantes, y se registraron un total de 22.890 personas fallecidas, por lo que los especialistas dicen que la clave para bajar las estadísticas está en la prevención, que es cuando la persona se atiende a tiempo, y el sistema de salud cuenta con el perfil clínico del paciente. Por ejemplo, tenemos en el mapa las regiones que más están afectadas, entonces utilizamos ese mapa para centrarnos en esas regiones y utilizar campañas, por ejemplo, campañas de concentración, campañas de abatización, campañas de fumigación, en el caso de los vectores, campañas que ayuden a la población. Es muy difícil esto, ¿por qué? Porque en gran manera lo que más influye, lo que más impacto tiene en este tipo de enfermedades es la población misma, y la población misma no es muy dada a seguir abatizaciones. Vos podés tener tu casa limpia, por ejemplo, y ordenada, y la podés tener libre de charcos, criaderos, pero ¿y si tu vecino no? Pese a ser un informe del primer semestre del 2019, los datos corresponden al año 2018 y 2017, por lo que los especialistas coinciden en que no está del todo actualizado, por lo que piden seriedad a las autoridades gubernamentales a la hora de realizar monitoreos en los centros de salud y hospitales a nivel nacional, que diariamente llevan un reporte al MISA. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV.